Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Amigos, el jugador Michael Arroyo está a un pasito, a prácticamente nada de ser jugador del Barcelona. ¿Y por qué pasa esto? Porque acaba de rescindir contrato con el Gremio de Brasil y con esto ya es jugador libre. Él puede elegir dónde va a jugar. No ha habido una propuesta del Monterrey, sin embargo, parece que la ha rechazado para jugar en Guayaquil, en el Barcelona. Como les digo, es jugador libre, Michael Arroyo puede decir en este momento a qué equipo se quiere ir. El único problema sería que salga una propuesta demasiado interesante para Michael Arroyo para que no firme en el Barcelona. Como otra, les repito, es un jugador completamente libre, pero el jugador se encuentra actualmente en Guayaquil. Hace pocas horas aterrizó en Guayaquil y ¿qué nos indica esto? Que obviamente va a firmar con el Barcelona. El puesto que ocuparía Michael Arroyo, adivinen cuál sería, no sería como volante por izquierda ni por derecha, sino el puesto de Damián Díaz. Que la verdad, yo sé que muchos hinchas no están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que Damián Díaz en el anterior año bajó un poquito el nivel. Con lo cual, vendría Michael Arroyo y obviamente a pelearle el puesto a Damián Díaz, o mejor dicho, Damián Díaz vendría a pelearle el puesto a Michael Arroyo. Bueno, sería complicado ver cuál de los dos es el mejor, porque los dos son jugadorazos. Lo que sí les tengo que decir es que esto obliga directamente a que salga Washington Vera. El técnico Guillermo Armada ha dicho que no, que pueden jugar Washington Vera y Michael Arroyo tranquilamente. El problema es que esto sería un costo muy grande para la diligencia. Sí, pueden jugar Washington Vera y Michael Arroyo. ¿Y ahora quién vas a sacar? A Damián Díaz entonces. Ah, no, sí pueden jugar Damián Díaz y Michael Arroyo. Ah, entonces vas a sacar a, no sé, a Víctor Ayala, a Marcos Caicedo. Está complicado armar la alineación del Barcelona, no porque no tenga de dónde escoger, sino todo lo contrario. Que tiene tantas figuras que uno no sabe a cuál alinear. Y con esto de Michael Arroyo, sinceramente pienso que Barcelona va con todo para la Sudamericana. Muchos hinchas han dado ya el visto bueno para decirle que no importa el campeonato nacional, ganemos la Copa Sudamericana. Es lo que quieren los hinchas, ¿por qué? Porque sencillamente, no sé, sería un título internacional para el Barcelona. Otros dicen, no queremos que ganan el campeonato nacional porque el Emelec, si es que gana este año, nos alcanzarían títulos y no queremos eso. Pero muchos se han decantado por la Copa Sudamericana. Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff y Michael Arroyo, a nada, a algo así de Barcelona más o menos. Ahí nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!